Tú eres el pez, sabes si hay que casar sin desesperación El sol no eres tú, que es para mí Si que, tú harás, si que te tu harás No es un resto para llegar Pero podría ser perfectamente En la dirección de la infusión No es existir, no me dice que eso No me llega a mi herida No es un resto para llegar Paso de la infusión, no me llega a mi herida No es un resto para llegar Pero podría ser perfectamente En la dirección de la infusión Todo el otro día, fallece No es un resto para llegar No es un resto para llegar No es un resto para llegar Ya, 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 ya